Muy buena gente, aquí Badriles Play y os traigo otro vídeo más de Time Splinter 2 y estamos en el episodio 3, aunque esto no lo estoy haciendo por episodios, esta serie recordad que en los episodios anteriores hemos pasado Siberia, Chicago y Notre Dame así que nos vamos a ir a Notre Dame 1895 y vamos a ver aquí qué pasa voy a bajar un poquito el volumen, que no se me acople vale, bueno, un saludo muy fuerte a todos, a todos mis nuevos suscriptores y vamos con la aventurilla, a ver qué pasa aquí en Notre Dame con el jorobado de Notre Dame, vamos allá normal, como siempre, bueno, si se me pone chunga la cosa no lo puedo tener, es fácil lo que pasa es que hay menos misiones en el modo fácil, menos objetivos vamos allá, a ver qué se cuentan loco, qué haces, tío loco, qué haces, tío osp, ya que el destitador hay notas Eh, 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 quieto Bueno, bueno, bueno Pues nada, tenemos a un loco que ha secuestrado a una chica Y nosotros somos este Arlequín Bueno, una chica Arlequín Bueno, pues nada Empezamos bien, mira, con la escopeta A ver, vamos a ver los objetivos Eh, donde está el arma Solo tenemos la escopeta Objetivos principales Rescata a las doncellas Cuatro doncellas Llega hasta el tejado Para escapar de Notre Dame Recuperar el cristal temporal Y eliminar a Jade Mort Perfecto Opa, vamos Si más demora a darle caña a esto A ver quién aparece por aquí Va, por aquí va Qué oscuro, qué tétrico Eh, eh, eh ¿Tú quién eres? No sé, me ha perdido la cabeza Estos dos se van a levantar sí o sí, ¿no? Su puta madre Uno Tira para vuestra casa, hombre Aquí, gentuza Gentuza la justa A ver, un momentito Voy a mirar si se está grabando Vale, perfecto Prosigamos Tiene una escopeta Bueno, munición Vamos por aquí Estos dos se van a levantar En 0,5 Se van a levantar Eh, el más típido, tío Esto que leches es, tío Bueno, una palanguita que sale toda la puerta A saber dónde estará la puerta Eh, ven para acá, ven Ven, guapo Venga, te has perdido la cabeza Contra el Cacho carne Sin sentimientos Joder Como mola cuando carga el arma, eh Como un cruje Clacks Bueno, esto es a la puerta que se ha abierto, ¿no? Madre mía Como no empiezan a tirar agua allí Contaminar Aquí otra palanca Venga, vamos pa' allá Vamos pa' allá Que se nos hace de noche Hostia Joder Bien, chaleco Hola Hostia Hostia Que trole Troleándome No hay ninguna palanca por aquí Para abrir esto Vale, la escalera Por aquí Joder Vamos por la escalera de caracol Sopita de caracol Ole, ole La bodega Aquí no vamos a poner de vino hasta el culo A ver Grandullón Se nos acaba de cerrar esta puerta Ya no podemos salir Bueno, vamos a ver cuando se levantan Pillamos la munición Que sonado Que sonado Ah, se ha abierto la puerta Vale Super Super Toma, listo Mira el vino Vamos a ver como sale Joder Esto está rica A ver Vamos a darle un trago Joder Que no sale vino Ahora Corre, corre A ver Que bueno Un vino Así del tiempo Un tinto de verano Que está más bueno Bueno Venga, ven Es cachondero Vamos para allá Aquí no hay nadie Munición Ahí tenemos una chica Un tiempo Los muertos vivientes Estos Hola, nena ¿Qué te pasa? No te revuelvas No te revuelvas Olé Venga Sí, señorita Muy bien Qué arte que tiene Bueno Vamos a dejar a la señorita La hemos liberado Y vámonos por aquí Aquí tenemos un chaleco Vamos a pillarlo Hostia Toma, cabezón Vale 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 Perfecto Munición Aquí tenemos otra chica Eh Puede ser que le habrá puñetazos Hola Hostia Listo Un beso Metzni Phys 어�ile Vale Estamos liberados Vale ancía aquí tenemos otra que miren la chica tranquila queda una por liberar entonces aquella que estaba allí esta era un monstruo madre que la parió ¿qué? ¿dónde? hostia, tú que troles que son troleando aquí al personal a ver por aquí, ¿no? por aquí, por aquí vamos para arriba ¿este qué? levántate por ahí, ¿vale? la cabecita, esta cabeza que se va desapareciendo cristal temporal localizado vale, lo tenemos aquí en esta sala parece ponte la escopeta, sí estamos en la iglesia muy guapa la iglesia ahí, ahí es, ahí es la tía y esto es que estoy rezando aquí en la vermanía madre, cabrones hijo de la madre una cañonazo de una boca hombre ¿dónde está mi pistola? vale aquí tenemos el cristal para nosotros vale, ahí arriba tenemos a la bronceña como cojones la baja ahí ve una puerta tranquila, chica, tranquila y ahora vuelvo tenemos un escudo a ver sí, vámonos te he visto, ¿eh? hostia dos lunger no, ahí tiene una pa' mí vámonos pa' arriba cabrón el próximo se va a comer cuatro tiros es de las lunger le voy a vaciar los dos cargadores los dos no, pero ¿qué? ¿ahora qué? muy guapa la iglesia ¿tocamos la campana? joder flipante venga, nena abajo bueno, ahora que tengo que ir aquí ¿o qué? bueno bueno, bueno, bueno ahí vámonos para abajo porque esa puerta no se abre ¿no? eso está tapeado vámonos para abajo joder, habla con ella a ver los controles ahí ahora que vamos para allá vamos a hablar con la con la goncella ayudar a escapar a la goncella hostia, ¿qué tiene? bien buena esa buena bueno, sí este que es tío el jorobado oye, tío, ya está abajo rescata la goncella completado muchas gracias vámonos vámonos, cariño nos vamos mira el jorobado tú se va con la tía buen honra ole, chica eh, suerte en la vida bueno, sí mira, ¿qué tengo que hacer yo, tío? a ver llega hasta el tejado ayuda al jorobado a escapar con la goncella vale eh, llega hasta el tejado para escapar de Notre Dame elimina a Jack Monroe perfecto, muy bien ¿y ahora qué? ¿por dónde? ¿por allí? ¿por allí? vamos por aquí voy a poner la escopeta la escopeta la escopeta no tengo escopeta le he gastado la munición eh, ¿ya no puedo cogerlo? porque estoy casi a tope esto es un chaleco, ¿no? voy a ver si va a bajar otro como antes munición abre no se abre vamos para arriba hostia madre, tío baja no baja ¿dónde está? hostia joder puto loco está lloviendo hace frío y a la cruz donde el loco aquel es actúa aquí a la chica aquí cayéndole en agua a la pobrecita este hola hostia ¿y este qué? hostia que está con su tanigo ¿sabes? hostia hostia ¡Ay, ay, ay! ¡Quieto! ¡Me cago en todo lo que se tenía! ¡Qué piñote se ha dado! A ver... ...en el tercio de la película. Tenemos munición. Para escopeta, vale. ¿Dónde está el loco, tío? Ha desaparecido. Vamos por aquí. Vamos a ponernos la escopeta. Por si acaso. A esta sí se abre, ¿no? ¿Qué es este? No voy a dar esta munición. Voy a dar esta. Tía. Muy loco de esto, tía. Aquí tenemos la luna, muy bonita. Aquí tenemos la luna. ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Está hambre! ¡Venéis! ¡Me cago en la leche! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Te vas a caer! Jack Morton. Bueno, Jack Morton. Jack Morton. El trucho de la escopeta. ¿Por aquí? Bueno. Pues... Ya está. Tenemos que ir a la portada. Bueno, chicos. Pues... Nos hemos pasado una otra edad. Venga, vámonos. Vamos. Perfecto. Bueno, pues ha sido cortito, ¿eh? Veintiún minutos. A ver. Todo completado, completado, completado. Completado. Pues nada, vámonos al menú principal. Y a ver la siguiente pantalla cuál será. A ver nuestro próximo viaje al futuro o al pasado. A ver. Bueno. Está bien, está. Hemos matado ahí un nuevo bot arcade disponible. Que es un nuevo personaje para jugar en el modo arcade. Que tenemos a Jack Morton. Muy bien. Buah. Regreso al planeta X. 2280. Flipar. 2280. Pues nada, gente. Aquí tenéis Notre Dame, que nos lo hemos pasado hoy en este día tan grandioso. Estaba ahí leyendo. Y nada, gente. En el próximo episodio nos vamos a ir al planeta X en el año 2280. Y nada, agradeceros mucho por ver mis vídeos, estar ahí. Y ya sabéis, como siempre, darle like favorito si os ha gustado. Dejadme en comentarios qué os parece la serie. Y muchas gracias a mis nuevos suscriptores. Que ya somos 40 o por ahí. 40 o 41 ya. Muchas gracias a todos, ¿eh? Venga. Me despido ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por todo bien. Chao.